Nos vamos ahora desde Guadalajara hasta la Ciudad de México con mi compañero Ricardo Vitella. Ricardo. Gracias Paco. Pues bueno, para la gente que está circulando, que se encuentra por el perímetro del metro Tacubaya o de esta colonia exactamente sobre Parque Lira, Avenida Jalisco, van a tener complicaciones viales. Esto porque una fuga de agua potable, Paco, que desde el día de ayer se encontraba latente en el camillón que se encuentra en esta intersección hacia Puente de la Morena, hacia el viaducto, hacia Revolución y hacia la zona de San Antonio, generó un encharcamiento. Esta mancha que ves de lodo que dejó esta fuga de agua que hace un poco, unos minutos, cesó o disminuyó, pues generó este encharcamiento y es por eso que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la área de tránsito cerró la vialidad para evitar que algún vehículo se quedara varado ahí. Ya bajó el nivel del agua, la verdad es que estaba un poco más alto, pero para evitar algún problema mecánico de alguno de los vehículos o algún accidente, prefirieron cerrar y estar en espera de que venga el sistema de aguas de la Ciudad de México para arreglar este desperfecto de la fuga de agua que todavía continúa, aunque ya es poca y no se está derramando, Paco, pero se espera que venga la instancia correspondiente para hacer esta reparación y así poder hacer también el desasolve con algunas motobombas, bajar el nivel del agua, secarlo y así poder reabrir la vialidad en este punto que he referido de lo que sería Parque Lira, la incorporación a la Puente de la Morena, el viaducto con dirección hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa información que tenemos en materia vehicular y también pues estas situaciones que si no van a ser las lluvias, Paco, pues estas fugas de agua que sí están ocasionando ya algunos problemas. Muy bien, pues te agradezco mucho tu reporte, mi querido Ricardo. Gracias. Gracias, mi querido Ricardo. Gracias, Israel. Un abrazo, buen día. Buen día.